Pues supongo que la palabra es tener paciencia. Yo el partido lo he visto muy bien del Levante en los 90 minutos, sinceramente. Creo que debemos estar orgullosas de nuestras futbolistas porque la manera como han competido, a pesar de las circunstancias, una vez más, una semana más, creo que son muy buenas. El equipo ha estado a la altura, ha estado al nivel y ha generado ocasiones muy interesantes para poder ampliar el marcador. No ha sido así y ante un equipo del nivel de la Real Sociedad, al que damos la enhorabuena porque obtiene tres puntos buenísimos aquí en Buñol, también ha hecho un muy buen partido. Así que, bueno, creo que ante un rival de estas dimensiones, el partido que han hecho nuestras futbolistas es para estar orgullosas. Bueno, pues que evidentemente en el fútbol te debes preocupar cuando no llegas a área rival, no es el caso. Creo que las futbolistas están haciendo un trabajo enorme en progresiones, en finalizaciones, para conquistar zonas de peligro rival. La prueba está que cada partido generamos varias ocasiones de gol, lo haya vuelto a ser el caso. Los que están hablando de Liga F y del gran nivel de nuestro adversario de hoy, entonces o materializas o luego te penalizan. Es evidente que sus goles vienen por errores que suceden en el partido y debemos interpretar que en esa Liga F los errores son humanos y que de la misma manera que debemos evitar errores atrás, también debemos materializar mucho más arriba. Entonces, orgullosísimo de nuestras futbolistas. Creo que todo el levantenismo debe seguir empujando, como está haciendo constantemente. A pesar del día de lluvia, de nuevo el apoyo de la afición ha sido fantástico, así que entre todas seguro que el próximo lo podemos competir y ganar. Pues a ver, también necesitamos las futbolistas del Sub-20, porque está muy bien la participación con la selección, pero claro, nos ahoga la selección en Liga, ya nos pasó en pretemporada con las del Europeo. Intentamos formar gente, como ha hecho el Levante siempre en toda su historia y lo seguiremos haciendo formando gente para la selección, pero claro, esa necesidad de futbolistas era grande. También hay que poner en liza el trabajo que han hecho las Moli, las Torro, las Paufer, las Ángela, Chacón, las jóvenes que han empujado de mientras no había esa ayuda. Pero es evidente que hoy el aire que nos ha dado Eric, que nos ha dado Estela, ha sido magnífico. Han hecho un gran partido las dos y evidentemente desde la parcela de Estela nos ha dado mucha profundidad por la izquierda, mucho uno contra uno y Eric tiene ese don de quedarse el balón, de tener responsabilidad, de generar y luego tiene la frialdad de golpear enorme el penalti y permitir al equipo generar ocasiones de gol, es lo que buscamos. Así que contentísimo por su llegada, pero también poner en valor el gran trabajo que han hecho las futbolistas que han estado desde el primer día empujando al equipo.